Hola cabez, en esta ocasión en la sala 2 de organización de empresas vamos a ver la última parte de los modelos, las técnicas que la empresa tenía para determinar muchos productivos, luego las actividades, en este caso vamos a ver lo que son los modelos de gestión de stocks. ¿Por qué es importante que una empresa tenga modelos para gestionar los stocks? Bueno, por otra, hay muchas cosas para evitar que existan rupturas en el proceso de venta, en el momento en que pueda aumentar o que hayamos tenido una mala previsión de lo que los clientes necesitaban y podíamos quedarnos sin unidades en el almacén, o por el contrario cuando existe exceso de unidades en el almacén, que por cualquier razón se frena la demanda o consideramos que teníamos que hacer un pedido que no era necesario en ese momento y tenemos unas tres unidades que tienen un coste. Bueno, pues el modelo, hay varios modelos, el de Wilson, que es este tipo, o modelo ABC, en función del valor de las mercancías que tengamos, la valoración real de las mercancías científicas, podemos utilizar uno en el cual suponemos, estamos primero en esta situación en rojo, que yo tengo una demanda determinada de unidades que corresponde a Q, que es el volumen total de pedido que yo hago al promedio. Pero este señor va a tardar un periodo de días C en tramitar el pedido, lo que implica que cuando estamos en este punto, con una cantidad de unidades en almacén, un pequeño, han pasado una serie de días, yo tengo que hacer un nuevo pedido en el momento A para que en el momento en que se acaben las unidades vuelva otra vez a llevarme un pedido nuevo, y así sucesivamente en el periodo B, porque esto sería, si estuviesen dibujado, esto sería C, o en el periodo C, también, esto sería T, que serían los días que tarda el promedio en trasladarme el pedido que yo vengo. Puede ocurrir que yo no me pido el promedio o que las mercancías que vendo, sería el caso más normal, tengan una función determinada y pretenda tener un estado de seguridad en el almacén, que me hubiera necesitado por un nivel medio de unidades que yo tengo que analizar en función del tamaño de mi demanda, en función de los días que tarda el proveedor, o en función de la fluctuación de la estacionalidad del tipo de productos como el periódico. Bueno, una vez que tenemos determinado el modo gráfico, hay una fórmula matemática que me dice que el volumen óptimo, unidades en almacén es la red cuadrada de 2K de partido de un G. ¿Qué es K? Pues K es el coste de realizar el pedido, lo que me cuesta a mí hacer el pedido a proveedor. G es el coste anual de mantener una unidad en el almacén, todas las unidades que todo el almacén tienen un coste determinado, no es nada reducido. Y D, evidentemente, es la demanda que realmente yo tengo por parte de los clientes de los productos que estoy vendiendo. Bueno, esta ha sido la parte final, como os digo, de este tema relacionado con la gestión de la producción de la empresa y espero haberos aclarado un poquitín o incluso un poquitín la noción de la importancia de tener pues gestión de inventarios, gestión de almacén, gestión de actividades y como siempre me despido de vosotros hasta la siguiente sesión, a la siguiente de vuestra presencia. Muchas gracias. Gracias.